Bueno, Tiermaker, gente, Tierlist, Tierlist. Este es el Tierlist de los mejores extremos de la liga. Un extremo por equipo. Y vamos a dictaminar en esta temporada 23-24 quién ha sido el mejor de momento. Estamos acabando el mes de febrero, estamos a 28 de febrero para ser exactos, ya que en este caso va a ser un vídeo, va a quedar de manera incluso atemporal, lo podéis ver dentro de dos meses, para que lo sepáis, estamos a 28 de febrero. El Tierlist tiene cinco categorías. Samba do Brasil, o sea, el top, la samba, estamos hablando de un extremo, nos gustan regateadores, nos gustan encaradores, que nos den un poquito de chicha, que nos den un poquito de emoción, que nos den disfrute, gozo, Samba do Brasil. Por debajo de ese Tier, de ese nivel, estará el nivel sorpresa. Oye, un extremo que vemos, oye, me gusta este extremo, me está sorprendiendo, me está sorprendiendo su nivel. Esperaba menos, esperaba menos, esperaba un nivel más bajo, ¿no? De ese extremo, ¿no? Me está gustando. El siguiente, el medio, ya que hay cinco niveles, este sería tabla media, Nifunifa. Un extremo, ¿qué dices? Bueno, Nifunifa. Por debajo de su nivel, yo creo que este especifica perfectamente qué nivel estamos. Y el último nivel es... Emoticono de cremallera en la boca, no digo nada. No digo nada, ¿vale? Criterios para elegir al extremo de cada equipo. Porque veréis en este caso, por ejemplo, por ejemplo, el Mallorca juega sin extremos. Entonces hemos tenido que coger a alguien que, pues, cayera un poco a banda y fuera alguien un poquito más juguetón. Un poquito, alguien juguetón. Y hemos cogido, por ejemplo, a Dani Rodríguez. Por ejemplo, en el Cádiz se ha cogido a lejos porque ha sido el jugador que más minutos ha jugado de extremo, porque Darwin Machís ha perdido muchos partidos, porque tampoco ha sido titular indiscutible, Brian Ocampo venía de lesión... Bueno, este tipo de cosas, ¿vale? Este tipo de cosas. Vamos a ir del 20 para arriba. O sea, sí. Primero el Almería. Y el último el Real Madrid. ¿Vale? Empezamos. Empezamos. Tenemos todos los datos aquí. Empezamos. El primero va a ser Sergio Arribas. ¿Sergio Arribas es extremo? Pues, la verdad que no. ¿Ha actuado de extremo en el Almería? Sí. ¿Y cómo lo ha hecho? Lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. Yo soy uno de los que dicen que el Real Madrid, para mí, se equivoca en renovar a Ceballos y no darle la oportunidad a Sergio Arribas, que me parece que tiene nivel de primera división de sobra. O sea, de sobra. Reventó la primera ref con el Real Madrid-Castilla y estamos viendo a un Sergio Arribas en muchos partidos de decir que es el mejor de la Almería. Ahora le ha llegado competencia. Cuidado con Luka Romero, que viene de un partido contra el Atlético de Madrid estratosférico. Estratosférico. Estratosférico, espectacular, magnífico, maravilloso. Pero, Sergio Arribas me parece un extremo, jugando en la Almería, vuelvo a repetir, que ha sido determinante, que tiene gol, que tiene mucha calidad, que tiene último pase, que tiene regate. Me ha parecido espectacular. Primera temporada en la élite, Sergio Arribas, que se va en sorpresa. No lo ponemos en Sambado Brasil porque no es el mejor extremo de la liga, ni mucho menos. Ni tampoco opta a eso. Creo que, además, vuelvo a repetir, no es su posición y creo que, pues en este caso, Vicente Moreno y Garitano, pues colocarlo como media punta, como interior, no lo han hecho asiduamente. Vuelvo a repetir, para mí sería lo mejor, pero Sergio Arribas está haciendo una gran temporada. Vuelvo a repetir, seis goles y dos asistencias en su primera temporada en Primera División. Me parece a una absoluta barrabasada, barrabasada. Decían por aquí, Ceballos le pesa el culo sus movimientos son lentos. Pues los de arriba, no. Los de Arribas, no. Y están en la Almería y no en el Real Madrid. Qué difícil. Por cierto, es ser canterano en el Real Madrid. Siguiente, Granada, Uzuni. Algunos me diréis, no, es que Uzuni es delantero. Ya, pero Uzuni con Brian Zaragoza y Lucas Boye ha partido desde el extremo diestro o el extremo zurdo. Según a Brian Zaragoza le apeteciera jugar en la izquierda o en la derecha. Por lo tanto, lo contamos como extremo. Es otro equipo que ahora mismo sí, con el cacique Medina, está con Pelestri, pero es que Pelestri ha llegado en invierno. Por lo tanto, nos quedamos con Uzuni. Uzuni, siete goles y una asistencia. Dos de ellos de penalti. Es cierto que también, como digo, es un poco trampa porque es delantero. Es delantero Uzuni, el albano. Pero a mí me ha dejado frío. A mí me ha dejado frío Uzuni. Me esperaba mejor temporada de Uzuni. Sinceramente lo digo, yo me esperaba mejor temporada de Uzuni. Viene de una segunda división haciendo 23 goles y 5 asistencias. Lleva 7 y 1 asistencias. Que viendo cómo está el Granada, dices, hostia, no está mal. Pero vienes de 23 goles, amigos. Es como cuando Weisman, en segunda división, se la saca de una manera espectacular y llega a primera división y hace un gol. Esto sería un caso mucho más radical. Pero me esperaba más de Uzuni. Me esperaba más. Sinceramente creo que iba a ser un jugador mucho más de renombre, mucho más determinante en este Granada en primera división. Así que lo voy a poner por debajo de su nivel. Lleva 7 goles y una asistencia. Pero volvemos a repetir que no es un extremo puro. Ha actuado delantero y casi siempre los goles han llegado cuando estaba delantero, no cuando estaba de extremo. Así que Uzuni por debajo de su nivel. Nos vamos al Cádiz, que es el último equipo que ocupa ese puesto de descenso. Y hablamos de Iván Alejo. Iván Alejo es un extremo, para mí, bastante deficiente. O sea, si Iván Alejo a día de hoy me dices que está en segunda división, me lo creo. Para mí me lo creo. Con todos los respetos al jugador. Pero de todos los extremos que vamos a ver, para mí es el peor. Y no solo eso. Es que para mí en su equipo no sería titular. Es que para mí en su equipo no sería titular. Brian Ocampo, Darwin Machis y Juanmi, o Rey Juan Miguel, para mí están delante de Iván Alejo. Pero es que todos parten desde zurda. Todos. Esos tres parten desde zurda. Y es el único extremo de derecho. Tiene mucho sacrificio, tiene mucho trabajo defensivo. De hecho, incluso lo hemos visto algunas veces de lateral o de carrilero. Pero extremo como tal, me parece el peor. Me parece el peor. Además, sus datos son solo dos asistencias. No ha marcado un gol en la temporada. Ya ha jugado muchos minutos. Muchos minutos Iván Alejo. Así que lo vamos a colocar en la última categoría. No comments, aunque hemos comentado bastante, pero no comments con Iván Alejo. Bueno, nos pasamos al Celta. Y es cierto que el Celta no está jugando tampoco con un extremo puro como tal. Desde que Jonathan Bamba se fue a la Copa África. Pero es que antes de que se fuera a la Copa África lo jugaba todo Jonathan Bamba. Un jugador que a mí me ha decepcionado. A mí me ha decepcionado. No sé si es porque traía como mucho renombre. Sus datos en Francia tampoco eran una locura goleadores ni mucho menos. Pero en sí no me ha parecido un jugador a gran escala como lo querían pintar. Se ha pintado como el mejor fichaje del Celta de Vigo. Y de verdad que no. Me ha dejado muy frío. Yo no sé si es por las expectativas que puede ser que trajera este fichaje. Pero a mí me ha parecido... Me ha dejado frío. Me ha dejado frío. De verdad que me ha dejado frío. Tan solo dos goles y una asistencia de Jonathan Bamba jugándolo todo hasta creo que es la jornada 18-19 que se va a la Copa África. Es que lo voy a poner en la misma escala que Iván Alejo. Es que lo voy a poner en la misma escala que Iván Alejo. Por delante. Pero muy decepcionante para mí. Muy decepcionante para mí. Y es verdad que el Celta no ha hecho la mejor de las temporadas ni mucho menos. Pero siendo extremo puro, porque está jugando como extremo puro. Ya podríamos hablar de que si en Francia jugaba más de delantero, de doble punto o de lo que sea. Siendo extremo puro en el Celta, de verdad, no me ha demostrado que tuviera mucho peligro. Y vuelvo a repetir. Quizás las expectativas hacen que lo baje un puestito más de por debajo de su nivel. Pero lo voy a poner en el último tier, en el último nivel. Pasamos al Mallorca y vamos con Dani Rodríguez. Hemos dicho que el Mallorca no juega con extremos. Es un doble punta clarísimo. De Muriki con Larin. De Larin con Abdón. De Muriki con Abdón. Ahora con Radonchik. Pero bueno, Dani Rodríguez podemos comentar que cae un poquito a esa banda izquierda. Y por lo tanto lo contamos como extremo. Tiene un pie sensacional. Tiene un toque de balón espectacular Dani Rodríguez. Todos los balones parados. Todos los centros laterales. Además, encontrando a Muriki lo encuentra muy fácil. Dani Rodríguez lleva dos goles y cuatro asistencias. El año pasado hizo tres goles y siete asistencias. No está lejos de sus números, pero tampoco es su mejor temporada. Como la del Mallorca en Liga. Por lo tanto a Dani Rodríguez que lo vamos a colocar en Nifunifa. Me parece uno de los mejores del Mallorca. Pero en Liga es verdad que el Mallorca no ha resaltado. Ni estamos hablando de la mejor temporada de Dani Rodríguez en el Mallorca. Por lo tanto, con esos dos goles y cuatro asistencias se queda el Nifunifa. Y aparte, como digo, esto es un tier list de extremos. Y da la casualidad que Dani Rodríguez muy muy extremo no es. Es que el Mallorca no tiene extremos como tal. Juega con carrileros. Que en algunos equipos hemos cogido al carrilero. Pero ahora veréis en este caso los equipos que hemos cogido y por qué lo hemos cogido. Sevilla-Lucas-Ocampos. Tres goles y dos asistencias. Nos esperábamos mucho más de Ocampos. Mucho más. ¿Os acordáis la temporada pasada? Con Bulsa. Se va al Ajax, no se va al Ajax. Ficha por el Ajax, no ficha por el Ajax. Vuelve en invierno al Sevilla. No está mal con Medellín Ibar. No está mal. Tampoco un rédito goleador espectacular. Pero sinceramente, sinceramente me esperaba bastante más de Lucas Ocampos. La última imagen que estamos viendo de Lucas Ocampos, las últimas jornadas, no está mal. No está mal. Pero para mí está el argentino por debajo de su nivel como prácticamente todo el Sevilla. La realidad es que prácticamente todo el Sevilla está por debajo de su nivel. Rayo Vallecano. Y pasamos a Álvaro García. Extremo izquierdo del Rayo Vallecano. El año pasado destacaba mucho Isi Palazón. Este año estamos hablando de que el máximo goleador del Rayo Vallecano está siendo Álvaro García. El hombre más importante en ataque del conjunto anteriormente de Francisco, ahora de Íñigo Pérez. Un jugador que ya lo conocemos. Muy veloz, muy intenso, muy agresivo. Que tiene buen recorte, que tiene buen disparo. Siete goles y una asistencia. De hecho, en este caso, seis goles, perdón, y una asistencia. Álvaro que la temporada pasada... La temporada pasada, un gol, un gol más que la temporada pasada ya. La temporada pasada hizo cinco goles y cinco asistencias. Ahora lleva seis goles y una asistencia. También depende mucho del nivel del equipo, ¿no? Nos está sorprendiendo Álvaro García. Tampoco nos está sorprendiendo muchísimo, ¿no? ¿Es el mejor del Rayo a día de hoy? Pues seguramente sí. Seguramente sí. Esto hace que fuera una sorpresa. Que estuviera un nivel como, por ejemplo, de Sergio Arribas en su primera temporada. Pues la verdad que no lo creo. La verdad que no lo creo. Así que voy a colocar a Álvaro García. Voy a colocar a Álvaro García en el nifunifá por delante de Dani Rodríguez. Por delante de Dani Rodríguez. Me parece que es un extremo poderoso. Que puede aumentar sus datos antes de que acabe la temporada con el Rayo. O sea, quiero decir, si acaba la temporada por encima de los diez tantos, será una sorprendente temporada de Álvaro García. Sorprendente temporada de Álvaro García. No le quedan muchos. Son cuatro goles en todas las jornadas que quedan. Creo que quedan doce jornadas. Entonces va a tener la oportunidad de pasar del nifunifá a el nivel de sorpresa. Al nivel de sorpresa. Siguiente extremo de la lista. Ilias Akomac. Aquí la verdad que podíamos haber cogido varios. Recordar que Jeremy Pino estaba en lesión. Alex Baena ha participado mucho en esa banda. Pero he querido coger un extremo puro. Un Ilias Akomac que viene de la cantera del Barça. Lo ficha el Villarreal. Seguramente el Villarreal le promete ir con la primera plantilla. Pero lo que ha conseguido es hacerse titular prácticamente indiscutible en ese costado derecho. Y es un jugador. Este es el primero de los que vemos. Extremo puro. El primero de los que vemos. Extremo puro. Regateador, diblador, uno contra uno. Se va porque se va con descarez. Con un descaro, perdón. Con un descaro tremendo. O sea, Ilias Akomac es el primer extremo que vemos de todos los que hemos visto. Tiene gol. Un gol y dos asistencias. Claro. Le vemos mucho más de lo que reflejan sus datos, quizás. Le vemos mucho más de lo que reflejan sus datos. Hemos visto grandes partidos y hemos visto partidos que no ha aparecido mucho. De momento me quedo a Ilias Akomac en Nifunifá por detrás de Dani Rodríguez. Le pesa mucho sus datos, pero la verdad que estamos hablando de su primera temporada. Es un jugador muy joven, el marroquí, y estamos hablando de que su rendimiento en el Villarreal lo ha llevado a la titularidad. Es cierto que en un Villarreal que de momento, de momento en este caso, no está siendo la mejor de las temporadas. Deportivo a la vez, Luis Rioja. Cuando he repasado sus datos, he dicho, pensaba que era peor temporada de Luis Rioja. Pensaba que era peor temporada de Luis Rioja. Cuatro goles y cuatro asistencias. Ya ha mejorado su temporada en la Liga hace dos años. Que hizo en este caso, si no recuerdo mal, un gol solo y tres asistencias. Lleva cuatro y cuatro. Cuatro goles y cuatro asistencias. La verdad que si tuviéramos que destacar a alguien del ataque del Deportivo a la vez, yo destacaría a Samu Morodión por delante. Pero no se entiende este Deportivo a la vez sin su capitán, Luis Rioja. Sin su capitán, Luis Rioja. Por lo tanto, Luis Rioja está siendo muy importante para este Deportivo a la vez. Y además, el momento dulce por el que pasa el Deportivo a la vez en las últimas jornadas se entiende mucho mejor con una gran puesta en escena de Luis Rioja. Que estuvo a punto de irse en invierno al Real Betis Balompié. Después de, como digo, su primera parte de temporada no estaba siendo del todo buena. A pesar de mejorar sus números en Primera División respecto a esas dos temporadas anteriores, yo lo voy a dejar en Ifunifá por delante de Dani Rodríguez y por detrás de Álvaro García. Por delante de Dani Rodríguez y por detrás de Álvaro García. Siguiente, Osasuna. Otro equipo que ha sido muy difícil coger un extremo. ¿Por qué? Porque el que juega de extremo siempre es Rubén García. Pero Rubén García no es titular. El Chimi Ávila se ha ido al Betis. Moy Gómez está entre extremo y centrocampista. Y nos hemos quedado con Rubén Peña. ¿Por qué? Porque Rubén Peña se ha hecho ahorrar eso, con esa titularidad en el lateral derecho. Y Rubén Peña puede actuar más adelantado. Como cuando llegó a Osasuna el año pasado. Que lo utilizaba mucho, acompañando a Moy Gómez por ese costado diestro, generando superioridad. Que tiene muy buen pie, la verdad. Muy buen pie Rubén Peña. Pero esta temporada ha bajado el nivel claramente. Tan solo una asistencia. Es cierto que ha tenido muchos partidos de lateral derecho. Pero aún así, una asistencia es muy poca participación en el gol de Osasuna. Muy poca participación. Y este Rubén Peña, comparándolo con el del año pasado, no tiene absolutamente nada que ver. Ha pegado un bajón bastante gordo. Así que, Rubén Peña, como digo, como ha estado mucho tiempo también de lateral, lo voy a dejar por debajo de su nivel el último. Por debajo de su nivel el último. Pero podría estar abajo también. Podría estar abajo. Podría estar abajo. Sin lugar a dudas. Vamos con Mason Greenwood. Mason Greenwood de espectacular. O sea, la temporada que se está marcando Mason Greenwood me parece un escándalo. Un escándalo. La temporada de Mason Greenwood me está pareciendo un espectáculo. Un espectáculo. De verdad lo digo. De verdad lo digo. Para mí está siendo un espectáculo. Considero sinceramente que es el mejor del Getafe. El que más calidad tiene. Tiene desborde. Tiene disparo. Tiene regate. Tiene dribbling. Lo tiene todo. O sea, lo tiene todo. Es que la calidad de Mason Greenwood respecto a todos los jugadores del Getafe, yo creo que hay una diferencia notoria. Y como ha dicho Bordelás en algún momento, en alguna entrevista durante la temporada, Mason Greenwood, de no ser por el problema que ha tenido, no estaría en el Getafe. Ni soñando. Ni soñando. Para mí Mason Greenwood es uno de los mejores extremos de la liga. Y con sus, que no tiene pocos goles, Greenwood, cinco goles y cinco asistencias, diez participaciones de gol, es el primero que colocamos en Samba du Brasil. En Samba du Brasil, el tier más alto, lo ocupa ya Mason Greenwood. Siguiente. El Manchester no lo quiere. No, no. Hombre, no lo va a querer. No lo va a querer. Lo va a querer vender. Lo va a querer vender, como mucho. El Manchester lo va a querer vender. Diego López, extremo del Valencia. El Guajín. ¡El Guajín! Nos ha sorprendido mucho el Guajín, eh. Nos ha sorprendido mucho el Guajín. Tres goles y cinco asistencias, eh. Tres goles y cinco asistencias, eh. Del Guajín, eh. Ocho participaciones de gol, eh. ¿Cómo le ha salido la cantera al Valencia? Hemos puesto al Guajín, podríamos haber puesto incluso a Fran Pérez, eh. Pero me parece que el Guajín está un puntito más, un puntito más por encima. Para mí está siendo una sorpresa. O sea, que un canterano tenga este rendimiento, lo están teniendo muy pocos en la liga. Muy pocos en la liga. No creo que esté tirando del Valencia el Guajín. No creo que esté tirando del Valencia el Guajín. Pero sí que me parece que está en un nivel bastante top. Bastante top el Guajín, la verdad. Bastante top el Guajín. Así que al Guajín lo vamos a poner en sorpresa. Lo vamos a poner en sorpresa. Porque está teniendo un rendimiento espectacular. Está teniendo un rendimiento espectacular. Lo voy a poner por detrás de Arribas, eh. Por detrás de Arribas. Yo a Álvaro García lo voy a subir, eh. Es que Álvaro García yo creo que va por delante del Guajín, eh. Álvaro García yo creo que va por delante del Guajín. Voy a colocar a Arribas, Álvaro García y al Guajín, eh. A Diego López. Creo que se va a quedar así. Creo que se va a quedar así. Es verdad que Arribas no es extremo. Pero la temporada de Arribas... Arribas por detrás de Álvaro García, sí. Va, por detrás de Álvaro García. Sí, va, 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 va. Incluso el Guajín por delante de Arribas, eh. Cómo estamos cambiando, eh. El Guajín por delante de Arribas, va. Dejamos a los tres en el nivel sorpresa. Pero ponemos a Álvaro García que está siendo... Es que también entra aquí que Álvaro García está siendo la mejor cara del rayo. El Guajín y Arribas quizás no esté siendo la mejor cara del Almería. Aunque Arribas sí que podría ser, ¿no? Porque además estamos hablando de un equipo más bajo, ¿no? Pero el Guajín, tres goles y cinco asistencias, es que te pone bastante cachondo, eh. Te pone bastante cachondo el bueno de Diego López. Vamos con Moleiro. Mira, Moleiro voy a utilizar el mismo argumento que he utilizado con Jonathan Bamba. Yo creo que a Moleiro se le ha dado mucho bombo. Es un jugador de mucha calidad, de tremenda calidad. O sea, cada vez que toca el balón ves que tiene algo distinto. Pero no ha provocado tanto como se ha venido diciendo. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, creo que se le han puesto las expectativas muy altas. Muy, muy altas. Y yo no lo he visto todavía. Y yo no lo he visto todavía. O sea, me parece que es un gran jugador. Moleiro, dos goles y tres asistencias en 16 partidos. No está mal. No está mal. Lo vamos a colocar en ni fu ni fa por delante de Dani Rodríguez y por detrás de Luis Rioja. Detrás de Luis Rioja, por delante de Dani Rodríguez. Jugador de mucha calidad, de mucho renombre. Sí, pero... ¡Mah! Pero... ¡Mah! ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? Creo que se le ha dado mucho bombo. Si no se le hubiera dado tanto bombo, quizás incluso estaría por encima. Pero de momento nada. Equipos de Europa. Empezamos con la Real Sociedad. Takekubo. Claramente de más a menos. Claramente de más a menos. Clarísimamente. Siete goles y tres asistencias lleva igualmente. Pero es verdad que ha sido por la gran primera parte de temporada que ha hecho. Takekubo, la temporada pasada, marca nueve goles y siete asistencias. Está más o menos en esos números. Está más o menos en esos números de la temporada pasada, en participaciones de gol. Ahora lleva, vuelvo a repetir, siete goles y tres asistencias. La Copa Asia le ha hecho mucho daño. Le ha roto completamente la progresión que estaba teniendo la temporada. Y además la Real Sociedad está pegando un pequeño bajón. Por lo tanto, se está notando en Takekubo. Pero claramente la temporada de Takekubo es buena. En ataque es de lo más destacado de la Real Sociedad. No cabe ninguna duda. No, Takekubo. Así que le vamos a poner el primero de sorpresa. El primero de sorpresa. Está siendo una temporada para mí que estamos diciendo Oye, cuidado con Takekubo que tiene mucho nivel. Cuidado con Takekubo que tiene mucho nivel. Takekubo el primero de ese nivel. Pasamos al siguiente Ayose Pérez. Y fijaos que con Ayose me pasa una cosa que creo que los datos no le ayudan. Lleva cuatro goles y una asistencia. Se ha lesionado hace unas jornadas. Esfuerzo, sacrificio, punto honor. Un tío chapa alante. Pero le falta gol. Le falta gol. Que es un problema que ha tenido el Betis durante toda la temporada. Y sobre todo el inicio de temporada. Le falta gol. O sea, me parece que tiene muchas cosas a Ayose Pérez. Pero le falta gol. Cuatro goles y una asistencia. Es muy poco. Se va a quedar en el Nifunifa por detrás de Moleiro. Por detrás de Moleiro. Por delante de Dani Rodríguez. No, por detrás de Dani Rodríguez. Por detrás de Dani Rodríguez. Lo que viene ahora. Lo que viene ahora de extremos es una locura. Una locura. Una locura, baby. Nico Williams. Tres goles y siete asistencias de Nico Williams. Barra basada histórica. Barra basada histórica del bueno de Nico Williams. Yo creo que está siendo su temporada de explosión. Pero no está siendo para mí el más importante del Atleti Club. Y me explico. Que esto también es bueno. Tiene una gran competencia en el otro extremo. Que es Iñaki Williams. O sea, para mí. El mejor de la primera vuelta del Atleti Club. Es Iñaki Williams. Pero extremo como tal. Extremo como tal. Es Nico Williams. Extremo de, como digo, Samba do Brasil. Recorte. Me voy. Te regateo. Te tiro un caño. Espectacular. Espectacular. Tiene que estar en el tier más alto. Tiene que estar en el tier más alto. Pero por delante de Greenwood. Aquí está la cosa. Yo creo que no. Yo creo que no. Así que Nico Williams. Se queda por detrás de Greenwood. Por detrás de Greenwood. Sí, 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 sí. Aquí no estoy de acuerdo que me lo dejen en comentarios. Esto es lo que hay. Atlético de Madrid. Extremos como tal. Ya sabéis que no juega. Porque juega con un 5-3-2. Y vamos a colocar a un carrilero. Que ha sido para mí la sorpresa. Y le viene de perlas en el tier. Que es Samulino. Tres goles y dos asistencias. Yo creo que Samulino la temporada pasada nos demostró el problema que podía tener este jugador. Que es de cara al gol. En Valencia genera muchas ocasiones. Muchas ocasiones. Y le falta esa efectividad de cara a puerta. Lo mismo que ha demostrado en estas últimas jornadas con el Atlético de Madrid. Genera mucho. Pero marca poco. Tres goles y dos asistencias. Es un... Es un nivel de datos muy flojito. Muy flojito. Pero es un jugador que jugando de carrilero y corriendo tantos metros. Está siendo la verdad una de las revelaciones esta temporada. Tanto en el Atlético de Madrid como en Liga. Me parece que está haciendo una gran temporada. Le voy a poner por detrás de Takekubo. Porque creo que la temporada de Takekubo es mejor. Pero sin lugar a dudas Samulino está teniendo un nivel espectacular. Como digo, sobre todo siendo carrilero. No está siendo extremo puro. Ni muchísimo menos. Y pasamos a los tres últimos. Los tres equipos de la Liga. Primero, segundo y tercero. Empezando por el tercero. El FC Barcelona. La Min, Jamal. Tres goles y seis asistencias. Se ha echado el Barça a la espalda. Se ha echado el Barça a la espalda. Y esto es una locura. O sea, que digamos esto de un chaval. Es una locura. Se ha echado el Barça a la espalda. De mucha calidad. Un jugador totalmente resolutivo. Que tiene un recorte hacia adentro. Que aunque sepas que te lo va a hacer no lo puedes parar. Y ha mejorado mucho sus datos. Tanto en goles como asistencias. En lo que llamamos de temporada. No le podemos contabilizar toda la temporada de la Min, Jamal. Y por eso lo voy a colocar detrás incluso de Nico Williams. Pero ya está en el top nivel. Ya está en el nivel más alto de esta competición. Me parece que sin lugar a dudas es uno de los jugadores con más proyección. No solo en el extremo. Sino en toda la competición. En la Liga me parece que es uno de los jugadores con más proyección. De toda la Liga. Y sinceramente lo digo. Creo que puede ser top 5 mejor del mundo dentro de 2-3 años. Y yo era un escéptico. Era un escéptico de creer que este chaval era tan bueno. Pero es que es muy bueno. Es muy bueno. Y vuelvo a repetir. Se ha tirado al FC Barcelona a la espalda de una manera espectacular. Lo pongo detrás de Nico Williams y detrás de Greenwood. Porque creo que estos dos han actuado durante toda la temporada. Lo de la Min sobre todo. Vimos a principio de temporada un gran partido en la Cerámica en Madrigal. En Villarreal. Que fue una actuación sobresaliente. Luego tuvo un pequeño parón. Y ya estos últimos 2-3 meses está siendo el jugador más importante del FC Barcelona. Como digo, por eso lo coloco por detrás de estos dos bestias en esta temporada. Que son Mason Greenwood y Nico Williams. Y los dos que quedan. Los dos ya os aventuro. Que van a estar en Samba do Brasil. Porque además son brasileños. El primero es Sabillo. ¿Qué decir de Sabillo? Es el jugador que mejores datos tiene. El que mejores datos tiene. Siete goles y siete asistencias. El jugador que más regates ha completado en la Liga. Creo que eran 68 al acabar esta última jornada. 14 participaciones de gol. Con un delantero que ya lo hemos dicho antes. A Tendopic también que lleva 14 goles. El Girona es uno de los equipos más goleadores de la temporada con el Real Madrid. Y espectacular. Espectacular el rendimiento de Sabiño. Pero está por delante o por detrás de Vinicius esta temporada. Yo os voy a dar un dato. Vinicius lleva siete goles y cuatro asistencias. En 17 partidos. Sabiño lleva siete goles y siete asistencias en 26 partidos. Nueve menos lleva a Vinicius y solo lleva tres participaciones de gol menos. Pero, y aquí viene el pero, si comparamos la temporada de Vinicius esta temporada con la anterior, me parece un peor Vinicius. Un Vinicius menos determinante, un Vinicius menos protagonista y un Vinicius del que depende menos su equipo. Y por eso lo voy a colocar como segundo. Como segundo. Para mí el mejor extremo a día de hoy, en lo que llevamos de temporada, es Sabiño. Luego iría a Vinicius, Greenwood, Nico, Lamín y todos los que vienen por debajo. Decidme qué opináis, pensarlo bien. Espero que hayáis escuchado mis argumentos y decirme en comentarios si vosotros pensáis que me he equivocado en algún jugador o incluso en todos. Algún fallo habré cometido. Así que nada, dejadme en los comentarios. Chao, 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 chao.